¡Vamos! Y hace varios ceniceros. Café en la humedad, brillar y reunión, sábado con terampas, ¡qué linda función! Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Parece una torranta cuando canta, parece que se deja y no se deja. Parece que ya nada la sorprende, parece saber todo de la vida. Parece, pero no es lo que parece, y es una gata herida. Soy cacho de Buenos Aires, y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires, y tengo un sueño escondido. ¡Cantar igual que Gardel! ¡Vamos todavía, señores! Oscar Ruggeri Cantila Ruggeri, el homenaje al maestro Cacho Castaña. ¡Qué lees! Con la gata Varela, acá Cacho de Buenos Aires, café de humedad, garganta con arena. ¡Qué hermoso! Me quedé mirando impactado, qué lindo es bailar tango bien.